Buenas noches a todos. Quisiera agradecer su existencia en este acto tan importante para nosotros donde nos nombramos los diarios de la educación musical de San Roque. Haciendo una buena estación para varias personas que han formado parte de la educación desde su principio. Que actualmente tenemos al presidente de Arriba y tenemos a Diego que atreverá encima de todos. ¡Más de ti! Bueno, pues todo el mundo nos tuvo una suerte desde el principio. Yo, por lo que fuese, entré dos años más tarde. Y la verdad es que vivió prácticamente toda la transformación de la banda cuando entré, después de ser banda de Borja y Homeda, y entré cuando seguí la ocupación. Por lo cual, la mayoría de la gente, sea de la ocupación o no, ha habido diversos cambios del estilo, del músico. Lo devuelvo ahora sí, lo que ando, músico. Desde actores, dos informes, que por allí y al fondo están los dos informes. Y, bueno, continúo. Ahora bien, el acto se supone que está preparado para conmemorar, como bien he dicho antes, la trayectoria de la banda. Haciendo, sin caminar a la primera marcha, por ejemplo, aunque a mí personalmente siempre me gusta mirar el presente. Lo que realmente tenemos y lo que hemos ganado con nuestro esfuerzo. Ya que, si ahora mismo tenemos unas buenas bases, digo yo que aparentemente en el futuro, sea de entre cinco días, se supone que habremos mejorado, hagamos salida, lo que, bueno, lo primero de todo. Y, quién sabe, que no entro de día en este, ahí hablando una vez con el mensaje. Por ello, quiero presentar a las autoridades responsables de que la ocupación avance poco a poco y vayamos superando grandes proyectos con muy buenos resultados. como fueron, y ya he explicado mi compañero David, por ejemplo, aquí en la Escobar de la Mantora, en el Víctor de Santo, por ejemplo, en el Paso Blanco, en la grabación que salió hace una semana de la marcha de la Río Muerte, que es complicadísimo, y más gente que realmente no sabe música. Todo lo que estáis viendo, ellos tienen números de las partitudes, como si son los números del mando para cambiar. y entonces, si a mí me cuentan estudiando música, me imaginaba a ellos, yo no así. La cosa que no digo yo, pero la verdad que la verdad, en la grabación, bueno, y ahora, suenan realmente mínimas. Si soy yo, aquí prácticamente, ya lo bueno. Ahí donde ha habido esa gente con palma, ¿quién es la misma que yo? Bueno, continuo. Sí, bueno, una de las, y lo que yo considero lo más grande que acaba de hacer la banda, fue en diciembre, bueno, el cuarto congreso, donde la gente se volvió completamente con nosotros, disfrutó casi más incluso con las bandas de allí, y por supuesto le tocamos el repertorio típico, pero la verdad que fue, un absoluto, fue fantástico. Bueno, sin enrollar los más, voy a pasar a la secundaria, y explicar un poquillo cómo existe cada una de las voces, y cómo se distribuye, porque como veréis, hay diferentes instrumentos, y aún así, dentro de un mismo instrumento, tenemos diferentes filas, y posiciones. Primero, voy a comenzar con la cuerda de las instrumentas primeras, que son el traslado, básicamente, de la melodía, y, bueno, últimamente ya han dado a la sonrisa. Tenemos primero, el cual Alejandro, el cual te ha dicho, por favor. ¡Aplausos! Aplausos 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 y por supuesto también soy yo y además soy el nuevo dentro de ese grupo encontramos también a los prometas que para mí constituyen una de las necesidades principales de la música buscada son los que tienen en diciembre y 6 de semana santa la llamada de la funda cuando va a salir el santo pues voy presentando primero tenemos aquí al compañero Miguel Cardón y luego tenemos Antonio de Arminio Paraza que está en la puerta de casa a continuación nuestro señor presidente Juan David Padríguez a nuestro ahorita de la música, que serían como los pilares de una casa, por lo que para mí desempeñan la función más importante que tiene la banda.